Hola a todos, bienvenidos a Papelería Calabanchel, el único canal con un punto de vista profesional sobre los temas de papelería. Hoy vamos a hablar de cuadernos. ¡Empezamos! Seguimos, seguimos aquí inmersos todavía en la vuelta al cole de este año, de este año atípico. Hemos estado buceando entre los más de ciento y pico vídeos que hay en este canal y hemos pensado que había un tema del cual no habíamos hablado que podía todavía resultar útil a las familias en general en esta época de vuelta al cole. Un tema muy normalito, pero sin embargo que no habíamos abordado todavía y es el tema de los cuadernos. Vamos a enseñar aquí, vamos a intentar comparar tres tipos de cuadernos de marcas diferentes, pero en principio totalmente similares. Unos cuadernos de las marcas más vendidas, por lo menos en España, más utilizadas en España y vamos a intentar ver si hay realmente alguna razón para dejarse más dinero en los cuadernos más caros frente a los cuadernos más tradicionales que son bastante más baratos, sobre todo teniendo en cuenta que en esta época de vuelta al cole a lo mejor no tenemos que comprar uno, sino que tenemos que comprar siete, ocho, cinco o los que sean. Como veis tenemos aquí un cuaderno Tauro Plastic de la marca Tauro Premier papel de 90 gramos extra blanco. Son todos los cuadernos de tapa de plástico, plástico de polipropileno, uno de los plásticos más utilizados en el mundo para un montón de actividades y como veis papel de cuadros, cuadros normales de 4x4 milímetros. Cuaderno de la marca Tauro, Tauro Plastic de la marca Paxa, otra de las marcas más utilizadas y más vendidas en España. Se trata del cuaderno Plastic Pack, también exactamente idéntico, papel extra blanco de 90 gramos fabricado en España, tapa de plástico de polipropileno y también de cuadros. Y por último, el más caro, para una relación prácticamente del 50% más caro que los anteriores, una de las marcas más famosas en el mundo y también en España, la marca Oxford. Un cuaderno idéntico también, tapa de plástico de cuadros, papel de 90 gramos como también se nos indica aquí, Optic Paper, Feel the Difference, siente la diferencia. Cuadro de 4x4 milímetros y 80 hojas en este cuaderno al igual que los anteriores. Vamos a intentar ver primero en el exterior de estos cuadernos si podemos sentir, si podemos notar alguna real, alguna diferencia que nos pueda llevar a elegir el cuaderno más caro frente a los cuadernos más económicos, si realmente está justificado. Primero hay que decir, los colores, los colores de Tauro Plastic me parece que son 8 colores diferentes, colores todos bastante vivos, este año bastante normales, amarillo, naranja, rojo, azul. Plastic Pack estamos más o menos hablando de lo mismo, me parece que son 6, 5 colores, algo parecido. Sin embargo, Oxford sí que hay muchos más colores, colores vivos, colores pastel, tenemos rosa, tenemos azul pastel, tenemos un montón de colores diferentes. Esto sí que podría ser, digamos, la primera diferencia que no podemos ver aquí solamente con un cuaderno, pero a la hora de tener quizá muchas asignaturas, si realmente queremos un color para cada una de las asignaturas, un cuaderno para cada una de las asignaturas, si son muchas, quizá el Oxford podría ser en este caso el más indicado. Más allá de los colores, vamos a ver si podemos encontrar alguna diferencia exterior. La dureza del plástico en el Tauro, en el Plastic Pack y también en el Oxford es realmente prácticamente la misma. No se nota ninguna diferencia de dureza, de grosor del plástico entre unos y otros. La espiral, la espiral del Tauro es, en este caso en negra, muy parecido. El acabado, podríamos decir, el acabado de la espiral del Plastic Pack de la marca Paxa es un acabado bastante mejor. Como veis aquí, el cierre de la espiral es bastante mejor en ambos lados del cuaderno, tanto arriba como abajo, es un cierre bastante mejor que el Paxa, o sea, perdón, que el Tauro. El de Oxford también tiene un cierre bastante mejor acabado, en este caso, que el Tauro. Pasamos al interior del cuaderno. El interior del cuaderno, veis aquí el Tauro Plastic, un cuadro azul con su margen marcado, cuadro azul. Vamos a ver si hay alguna diferencia con respecto a los otros. Todos son cuadros azules. Lo que podemos decir es que, en el caso del Plastic Pack de Paxa, no sé si se apreciará bien en la cámara, el cuadro es de un azul más clarito, más turquesa, mientras que tanto el Oxford como el Tauro, el cuadro es un poquito más oscuro. Quizá el cuadro que está más marcado, así a simple vista, sea el de Oxford, el que más destaca, sea el de Oxford. El color del papel, no sé si lo vamos a ver bien aquí, pero el color del papel sí que podemos decir que es sensiblemente más blanco el de Oxford. Intermedio tendríamos el de Tauro y, un poquito más tirando a amarillento, aunque quizá sea el efecto también de la cuadrícula más turquesa, un poquito más tirando a amarillento sería el de Paxa, el más blanco realmente en este caso es el cuaderno caro, el de Oxford. Vamos a pasar a las pruebas, a las sensaciones que realmente nos transmiten estos cuadernos y a las pruebas concretamente del papel. Sabéis que la marca Oxford se enorgullece siempre de ser un papel que no traspasa, aunque ya hemos hecho aquí un vídeo sobre la forma de traspasar de diferentes papeles y cuadernos y hemos visto que realmente no dependía tanto del grosor del papel ni de la marca, sino en sí de la composición de cada uno de los papeles y de, en cada caso, las herramientas de escritura que elijamos para trabajar, para escribir sobre estos papeles. De todas formas, vamos a probar aquí cada uno de ellos, a ver si traspasa y a ver también cuál es la sensación que nos transmite a la hora de escribir sobre este papel. Al ser esto un vídeo específico sobre la vuelta al cole, vamos a probar con herramientas clásicas de la vuelta al cole. No vamos a probar aquí con acuarelas o con pinceles o con rotuladores especiales. Vamos a probar con herramientas de escritura de lo más habituales y de lo más normales, de las cuales, además, ya hemos hablado en bastantes vídeos. Un bolígrafo BIC de tinta normal, un bolígrafo PILOT de tinta de gel y un PILOT, un ROLLER de tinta líquida. Además, vamos a probar con nuestro amigo el subradiador Estabilobos, también uno de los más habituales, en este caso, de color amarillo. Y vamos a ver qué tal se comportan y vamos a ver también si traspasa un poquito el papel. Tenemos aquí nuestro cuaderno. Empezamos por el tauro. Hemos puesto por debajo una hojita para ver si lo que se traspasa, en caso de que se traspase, llega a traspasarse lo suficiente como para marcar incluso el papel por debajo. Hemos puesto por debajo una hojita para ver si traspasarse lo suficiente. Lo que podemos apreciar de primeras, la sensación a la hora de escribir sobre estos cuadernos es muy similar. Quizá podríamos decir que al tacto el papel de Oxford es un poquito más suave, como si fuese un poquito más brillante, aunque no es realmente el brillo, sino que sí que es un papel un poco más suave. El siguiente en suavidad sería el tauro y el paxa quizá un poquito más áspero. Sí que se nota que el cuaderno de Oxford es un poquito más suave, pero como veis también esto tiene sus consecuencias. Al ser un papel más suave es el que ha tardado aparentemente más en secar la tinta antes de que pudiésemos pasar el subrayador. Tendríamos que haber esperado un poquito más. Al pasar el subrayador inmediatamente después de haber escrito con las tintas más líquidas, la de gel y la del V5, veis como toda la tinta se nos ha movido. También parecido en el paxa, pero mucho menos, y prácticamente nada en el tauro. Por supuesto, esto se soluciona normalmente esperando un poquito más antes de subrayar, esperando que la tinta se seque antes de ponerse a utilizar el subrayador, que normalmente también es lo más habitual que hacemos, pero es una cosa a tener en cuenta si somos de los que escribimos y enseguida tenemos que ponernos a subrayar y a ponerle colores. Vamos a ver si han traspasado, de qué forma han traspasado. Empezamos por el tauro. Se aprecian unas marcas en el papel, pero al ser un papel de 90 gramos nada que nos vaya a impedir normalmente trabajar por la otra cara, incluso utilizando de nuevo un subrayador en la otra cara. En la hoja de protección, como veis, no hay ninguna marca, no hay ninguna evidencia de traspaso de tinta. Pasamos al cuaderno Paxa. Vamos a ver si ha traspasado. Tampoco hay ninguna marca por ningún lado. Nada que nos impida escribir en la otra cara del papel. Veis que funciona perfectamente y que podemos escribir por la otra cara. Por último, el papel Oxford, el que más presume siempre de no traspasar y efectivamente tampoco, tampoco traspasa. Solo faltaría que el cuaderno más caro no cumpliese con lo que promete siempre. El cuaderno de Oxford no traspasa, como bien nos indica sus repetidas publicidades, pero ninguno de los otros cuadernos de las mismas características y con un precio sensiblemente más barato, tampoco ninguno ha traspasado. Vamos a hacer ahora una última prueba que se me acaba de ocurrir en vista de que estos cuadernos, el cuaderno de Oxford sobre todo, se marca un poco más el cuadro con respecto a los cuadernos más baratos y una cosa que se hace habitualmente también, bastante habitualmente, con los cuadernos de apuntes del cole es fotocopiarlo. Vamos a ver, haciendo una fotocopia a estos cuadernos, cuál es el que da mejor resultado, si es que hay diferencias en cuanto quizá a la legibilidad por el hecho de estar más o menos marcado el cuadro. Bien, ya tenemos aquí nuestras copias, nuestros resultados de nuestras fotocopias y vemos que efectivamente en el cuaderno de Oxford se ha marcado más el cuadro, lo que quizá a la hora de tener que trabajar con muchas fotocopias puede dificultar un poco la lectura, no al llegar a confundirse lo que está escrito con el cuadro, pero sí que todo se junta un poco más. En este caso, el que mejor resultado da, y yo diría que con bastante diferencia, es el que tenía la cuadrícula de color más turquesa, el cuaderno Paxa. Este es el que tiene el cuadro muchísimo menos marcado a la hora de hacerle una fotocopia. En conclusión, ¿qué podríamos decir de estas pruebas que acabamos de realizar? Podríamos decir que cada uno ha ganado a los demás en algunas pruebas, en algunas categorías. Indudablemente, el Tauro, por ejemplo, ha perdido en cuanto al aspecto exterior, a la espiral. Sin embargo, parece que es el que ha ganado en cuanto a la escritura que le hemos hecho al aguantar, al secarse más rápido el papel. El Plastipac ha aguantado muchísimo mejor la fotocopia. El Tauro, perdón, el Oxford es mucho más suave, más rápido, y efectivamente sí que parece un poco de mejor calidad en general, tanto por la blancura del papel como por la espiral. Cada uno de ellos ha ganado en algunos aspectos. Quizás nosotros aquí, para lo que es el día a día del cole, no puedo yo decir que realmente exista una diferencia realmente que sobresalga muchísimo, muchísimo por encima de las otras marcas. Razones para gastarse un poquito más de dinero en el cuaderno Oxford, como habéis visto, las hay sobradamente, aunque solo sea incluso por los colores, que también es una razón perfectamente válida, y razones para decantarse por cualquiera de las otras marcas, también las hay. Ya os correspondería a vosotros, quizás con estas herramientas en mano que os damos aquí, ya os correspondería ver cuáles de estos aspectos valoraríais más a la hora de elegir un cuaderno. Y hasta aquí este pequeño experimento, esta pequeña comparativa de cuadernos de tapa de plástico y de cuadros con papel de 90 gramos. Espero que os haya resultado interesante, espero que os pueda ser útil. Como siempre, si os ha gustado, dejadnos un like, dejadnos vuestros comentarios, contadnos qué os ha parecido, cuáles son vuestros cuadernos de predilección en esta época. Y lo dicho, si os ha gustado, dejadnos un like, suscribíos, cuidaos mucho y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!